buenos días buenas tardes noche y tengo que otro modelo que no está mal y yo quería que tuviera en cuenta la presión atmosférica ya sabéis que las bajas presiones indican probabilidad de lluvia las altas presiones pues no vale entonces y además no quiero tener en mente los datos así que voy a decirle que en el de los datos aleatoriamente vale modelo meteo 2 como siempre defino la clase parámetro días que ahora veremos para qué sirve lista de temperatura vacía probabilidad de lluvia la lista vacía también y la presión vacía también vale hoy ahora vamos a ver lo primero que vamos a hacer una función que genere datos ¿vale? generar datos y ahora para cualquier cosa en el rango self días es decir que me va a llenar la lista con el número de días que yo le diga ¿vale? uy, le he puesto aquí días con tilde eso no puede ser temperatura igual a random ran in entre 10 y 40 podría ser por aquí ¿no? también tiene que generar la probabilidad de lluvia que va a ser un número aleatorio entre 0 y 100 y la presión que no puede tener el mismo nombre que la otra como de aquí ten yu de lluvia y predepresión ¿vale? que eso va a ser los valores aleatorios que va a generar pues random ran in 950 1500 ¿vale? son valores normales más o menos ¿vale? y ahora mete los datos en la lista no ve que lo ha generado self temperatura punto apenas temperatura self punto probabilidad de lluvia pues apen yu y ser punto presión punto apen pre y va añadiendo datos a las tres listas ¿vale? con el bucle y luego solo tiene una predicción que es decir de predecir si va a haber tormenta o no ¿vale? pero este si le meto uno umbral de temperatura que ponemos en 25 umbral de lluvia que ponemos en 50 y umbral de presión que ponemos en 980 y ahora este es largo ¿eh? predicciones una lista vacía porque va a predecir para cada día si va a estar aumentando si las temperaturas el elemento y uy se me ha olvidado poner force si no pongo el fondo pone el i por i in range para cada elemento de la lista de días o sea para cada elemento de la lista de días para el número de días si las temperaturas del elemento en esa posición es mayor que el umbral de temperatura y voy a poner una barra de esta para que me deje seguir escribiendo en la barra invertida y ser punto probabilidad de lluvia y el elemento de la lista es mayor que el umbral de lluvia y la presión en el elemento y es menor que el umbral de presión uy me he equivocado en el umbral un bruno umbral vale entonces predicción en la lista en la lista de predicciones le añade tormento y si no le añade sin tormento perfecto y devuelve la lista con las predicciones return predicciones ya está para probarlo como genera los números no hay que meter en lista ni nada sino solo hace modelo igual a modelo meteo 2 día igual a 7 por poner algo print temperatura dos puntos coma modelo punto temperatura que es la lista de temperaturas que devuelve print lluvia dos puntos coma modelo punto probabilidad de lluvia y print presión coma modelo punto pre presión todo lo que me imprime son las listas vale y luego las predicciones print predicciones para que yo vea los números y esto para que yo vea las predicciones que ha calculado vale modelo punto llamo la función predecir tormenta vale ya está bueno vamos a mantenerlo de boca la llamada la llamada está bien lo que fue en la línea 20 ah nos faltó un paréntesis por aquí aquí no no es que he puesto el paréntesis aquí y no lo he puesto ahí a ver ahora lo he llamado modelo meteo 17 en vez de 10 igual a 7 no sé lo que me falla que no he puesto que no inicializa tiene que generar los datos donde estaba dando error de que no tenía datos si no genero los datos al empezar no funciona ahora sí, ¿vale? pues ya está, otro más eso